La ley 700 fue aprobada en junio de 2015. La mayoría de los colectivos animalistas la han criticado negativamente. El artículo 2 explica la finalidad de la ley, que es la de prevenir y penalizar los actos de violencia, maltrato, crueldad y biocidio cometidos por personas contra animales domésticos. Críticas de las comunidades animalistas 1. No tipifica el maltrato, la crueldad ni el biocidio 2. Al no detallar los tipos de maltrato, un acto cruel podría no ser reconocido como tal en un proceso penal 3. Al referirse a animales domésticos, excluye de su alcance a los silvestres, por lo que omite algunas prácticas que afectan a las especies que no conviven con los humanos. CREATED USING PALTOON 3. Lowerysentido 1. Paso�� de prevenir 3. Espeimen de prevenir 1. Paso�� de prevenir 3. Un become 3. Clic 4. ¡Pero